Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y te voy a hacer una nueva video de reacción a un canal animado que me compre de Dragon Ball Dicast TV de que bueno, el usuario se llama Dicast TV ¿no? y que es el padoya de cualquier serie de animación bueno, más de Dragon Ball y bueno, quiero reaccionar a este que me llamó bastante la atención no sé, tengo un poco... porque me podrían demonetizar, vale, pero... bueno, así que mejor ya entró de una y vamos a reaccionar a este una batalla de Kefla versus Merlin, no sé quién es, el nuevo Merlin o otro personaje, no entiendo así que bueno, vamos a reaccionar a este y... yo soy Dicast TV, bienvenidos a mi canal Dicast TV antes de empezar con la animación, si quieres ganarte un PlayStation 4 visita estos canales que dejaré en la descripción para que entres al sorteo del PlayStation 4 ahora continuemos con el video ok ahí empieza... ok ok ¿está español? ok 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 no ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Ok... Ahí va... Ah... ¿Cómo lo voy a detallar? ¿Qué esfuerzo? ¿Por qué tiene el busto así la exagerada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, eso no es que, poco a la vez. Seguido de 5 veces. Yo también veo el centro de animación. Bien, esto es una falta de desasciado, desasciado Desasciado se la... Cuatro No, esto ya es demasiado No, demasiado fanservio esto Demasiado, ¿qué? A ver La pierna demasiado ancha Opa, eso es como una ocho muerta, ¿eh? ¿Veis? Hay como que esto pasa ahí Qué siento, ¿eh? Ah, no Ok, va ¿Qué es eso? ¿Tienes una joda o qué? El rayo láser Qué lindo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 De todos los ataques ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿No viste el miedo? Oh, eso es De bigote y ya De placer Qué malo La viñasa hermosa no había un pedida no había tocado Tampoco a toqué en este aspecto en poco apelar con la gente hasta acá el video de merlin versus kepla no se olviden por favor de visitar más de mis amigos para participar en el sorteo del playstation 4 os mando un fuerte abrazo a todos y casi hasta el día lunes está muy bueno si quieren hacer una parte dejen en los comentarios saludos y saludos a los haters también que no saben dibujar ni una línea pero siempre critican un fuerte abrazo para su sorte y lo sabemos ok, no 6 minutos y 10 ok no me importa voy a poner anuncia los 10 minutos bueno yo no creo que llegare o quizas si no se y bueno gente esto ha sido la verdad muy extraño 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 pero bueno dejaré el like acá y ok gente esto ha sido la reacción espero que te entretuvo un poco esto por lo menos esto es la verdad fue bastante distinto quizás de monetizar lo que pasa aquí y ok sin nada más que decir la verdad es bastante bien la de 7 medio tosco movimiento pero bueno la verdad ha sido bastante bueno y ok gente y bueno el fanserve bueno por otro lado más si ya lo tiene que ok que ok sin nada más que comentar bueno eso ha sido todo espero que por lo menos te entretuvo esta reacción dale el like me gusta para más reacciones como esto youtube hispano u otras padorias extrañas no y bueno si más que decir bueno darle nada de convertido suscribirte dejar el video original abajo en la descripción para que vean por su propia cuenta y bueno eso es mentira y bueno eso es todo yo soy yo soy Ultime y bueno nos vemos en el próximo video ay que un ruido grande y ok gente eso es todo soy yo soy Ultime adiós bye